Hemos venido a visitar a los alumnos de la Escuela Abelino Maure para entregarles su bandera. Una nueva edición de Buendía Argentina en tu Escuela llegó hasta la Escuela Abelino Maure en Gode Cruz para hacerles entrega de la bandera que tanto deseaban. Ahora vamos a saludar a los chicos. ¡Buenos días chicos! ¡Qué orgullo que es para nosotros, en nombre de todo Canal 7 y de Grupo América, hacerles entrega de esta bandera que sabemos que la necesitan y que sobre todo la van a disfrutar durante todo este ciclo lectivo. Por supuesto, la escuela, todos los chicos, la institución, la comunidad educativa agradece este regalo porque es muy importante haber sido distinguida entre tantas instituciones de la provincia y habernos elegido humildemente a nosotros. Por eso, la institución, los niños, todos les damos muchas gracias. ¡Qué importante, ¿no?, que es el valor de una bandera, una insignia patria. Por supuesto, es lo fundamental en una institución donde lo que nos representa, lo que nos hace argentino, es eso, estos colores, esta bandera.